¡Suscríbete al canal! He ido y he encontrado una cosita aquí y una cosita allá Y bueno, pues ya tengo varias cosas Así que decidí hacerles el primer haul de Halloween Al menos eso creo que es el primero Porque el otro creo que ya había grabado uno Pero era abriendo bolsitas Ese es un haul de Halloween Así que sin más ni más, empecemos Y algunas de las cosas tengo creo que dos o tres cosas Que son de luz Eso es bueno, les voy a mostrar Y al final, yo creo que al final, a lo mejor al final del video No sé cómo lo voy a hacer, a lo mejor cuando lo muestro A lo mejor al final les muestro como Cómo prenden Pero, bueno, empecemos Y bueno, lo primero que tengo Para mostrarles es esto Vean esta casita Está súper bonita Es una casita así de espantos Y bueno, como verán, por dentro Trae un foco Es rojo, obviamente se puede cambiar por uno blanco Pero venía con este No, es naranja Dije rojo Pero sí, venía con este poquito rojo Está súper bonita Esta es de porcelana Y de hecho, estaba viendo yo Que cuando la compré Que esta Yo pensé que alguien había hecho Pero no, en realidad esta es una vintage Es de 1992 Y esta es de Pratik Designs Inc. Y esta se llama The Witch's Hut Así es Está muy bonita Y bueno, trae este Una brujita Trae Como un árbol así de miedo Trae un este Un gatito Jack O'Lanterns Está súper bonita La verdad Me encantó desde que la vi Esta me costó 3.99 Esto fue en la tienda Trip City Y es de conexión Esta se puede conectar Y me encantó el hecho De que trae el switch No tengo que estar conectando Y desconectando Trae el switch para prender Y apagar Entonces sí Y funciona De hecho la pude calar En la tienda antes de comprarla Así que eso fue un plus Y por eso fue que la compré Pero sí Esta me gustó mucho Y pues está bastante grandecita Entonces este Yo creo que la voy a poner A lo mejor en mi villa de Halloween O a lo mejor en otra parte de mi casa Aún no sé Pero me encantó Y bueno Esa es la primera Así se ve la casita Está súper súper bonita Lo segundo que compré Fue esto Esto fue De hecho el mismo día Que compré la casita Encontré este En la misma tienda Y este es un proyector Es un proyector Puede ser para dentro de la casa O para fuera de la casa Es lo que se me hizo muy padre Que dice Indoor or Outdoor Y bueno Este lo que es Es un proyector Esto lo pones en el piso Básicamente O en alguna En cualquier superficie Obviamente Vamos a ponerlos en el piso Y luego Se hace la imagen Entre más lejos Este La imagen crece Más grande Si la acercas más Pues obviamente Es más pequeña Pero si la alejas La imagen se hace Grandísima Y bueno Este en sí Trae luz Como naranja Así como si fuera fuego Y trae como una luna Y murciélagos Y está muy bonita Y esto originalmente Dice ahí que era De Target O la venden en Target Y era de $25 Pero yo como les digo Que la compré En la tienda de segunda Bueno A mí me costó $6.99 Que se me hizo muy bien Porque de hecho La caja está un poquito dañada Trae cinta y así Pero el No está nada dañado De hecho ya la saqué Pero como ven Ahí adentro Todavía trae este Todo Venía todavía Completamente Cerrada O bueno Las partes de adentro Como que no la habían usado Entonces pues Se me hizo muy muy bien Y pues es esta Así que pues Vamos a estar acalando Para que la vean Pero sí Esta está muy bonita Esta creo que en la noche Se va a ver padrísima Tengo me parece que dos Me parece que una De murciélagos morados Y tengo otra De fantasmas Me parece que esta es como verdecita La verdad no recuerdo muy bien Pero sí En naranja no tenía Así que padrísimo Haber encontrado esta Ese es el proyector Y si lo acerco Como ven Se hace más pequeño Y si lo voy alejando La imagen se hace Mucho más grande Entonces vean Puedo cubrir Todo 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 En enorme Entonces entre más Valeje Más grande Se hace la imagen Pero vean Son como unos Murciélagos Y tiene así como Lumbre Así Espero que estén viendo bien La verdad no sé Que exactamente Estén viendo ustedes No sé como la carta de la luz Pero está padrísimo La verdad me gusta muchísimo Siento que Se va a ver Muy muy padre A por la casa Pero sí Entre más alejas La imagen Más grande Se ve Y vean Esto Esta es la tercera cosa Que encontré Ese día Y vean Es esta calavera Que está enorme Vean mi mano Al lado de ella Está enorme Es como si fuera El tamaño de una calabaza Como una jack-o-lantern Y esta Trae el foco adentro Y lo trae en rojo Obviamente Como igual a la otra Se le puede cambiar En la parte de atrás Trae este Esto Después obviamente Se le puede cambiar el foco Pero ya venía con foco Y trae el foco rojo Así que prende Súper padre Esta me gustó muchísimo Y de hecho esta También me costó 6.99 Pero es mucho más barato Que si lo hubiera comprado En una tienda Tienda Nueva Y bueno Este me costó 6.99 Y se me hizo Súper súper barato Porque les digo Algo así me hubiera costado Mucho más Y me gustó el de ella Que es una calavera Y no una Calabaza Normalmente pues Hay jack-o-lantern Que también me encantan Ustedes saben que tengo un montón Pero Me pareció padrísimo Que esta es una calavera Y vean la La calavera Se ve súper padre Creo que aquí se ve La luz como muy Bueno en cámara Se ve La capta así como Muy oscura Pero en realidad Está Súper Súper Roja la luz No sé como ustedes La estén viendo Yo aquí En lo que es La imagen de la cámara Donde estoy viendo Yo la veo como que se ve blanca Pero en realidad Los ojos están rojos Todo por dentro Se ve como que roja Muy padre Ok y lo siguiente es esto Este lo compré En el Salvation Army Tiene un poquito de daño acá Pero hasta creo que Hasta le da carácter Porque se supone Que es un libro viejo Vean eso Es como un libro Y este me encantó Está grande también Como verán Está mucho más grande Que mi mano Y bueno Este trae un búho Dice Happy Halloween Y bueno Este es así Es como si fuera un libro Pero lo padre de este Es que en realidad Es una cajita No sé si está bien Pero Este en realidad Es una cajita Es como un cofrecito Entonces pues está padre Porque este puedes Ponerlo de adorno Nada más así Y puedes ponerle Como un paisaje ahí adentro O simplemente se puede Poner sobre una mesa Para guardar cosas Y da el toque De ser de Halloween Y trae este Me gustó que trae aquí Como un imán Entonces cierra Y no se abre Si lo cierro No se abre Pero sí Está muy muy padre Este me gustó muchísimo Entonces sí Es este Y este me costó Me parece que ese día Estaba todo al 50% Entonces en vez de costarme 4 dólares Que lo tenían en 3.99 Me costó 1.99 Entonces por 2 dólares Me traje este libro Súper padre Y de hecho he visto unos Que acaban de sacar En Michaels Y me parece que los pusieron Como alrededor de 17 dólares O 20 dólares Entonces yo pagué 2 Por este Obviamente como les digo Es usado Pero se me hizo Súper súper bien Y no tiene casi daño Entonces bueno Pues es este Y está padrísimo Y lo siguiente También es un libro Pero en esta ocasión Realmente es un libro Y es este De Witches Witches for De Mark Brown Este me parece Que lo compré También en ese mismo día La verdad no recuerdo Porque tiene rato Que compré estas cosas Entonces no recuerdo Si lo compré ahí Pero creo que me costó Como 25 centavos O 50 centavos Muchísimo menos de un dólar Y la verdad Este está bien padre Vean Este me gustó Porque es un libro Así de Halloween Y trae puras brujas Entonces este Lo puedo poner de adorno Así tal cual O puedo cortar Las imágenes Y hacer algún tipo De De manualidad Con él Entonces la verdad No sé que voy a hacer aún Pero me encantó Me encantó Todos los diseños Así todos los dibujitos Así de como tipo De bruja Me pareció muy padre Este libro Para eso Entonces por eso Voy a comprar Puedo usar Les digo La parte de encima Como Así Es como adorno Como tal cual O lo puedo Usar cada hoja De diferente manera Y no sé La verdad Me gustó mucho Y si está Bastante dañado Pero una vez más Creo que eso Le da carácter Y a por eso Estamos hablando De Halloween Así que No pasa nada Y me encanta Ok Lo siguiente es esto Y vean Este nada más Es como un letrerito Y este cuelga No sé si lo voy a usar así Puede que lo use Tal cual está Puede que lo quite Separe las partes Y las use Para alguna manualidad Y este dice aquí Que 99 centavos Pero en realidad Me costó la mitad Porque les digo Que ese Lo compré Y yo no mismo compré La cajita de libro Entonces estaba a la mitad Todo lo de Halloween Y bueno Este dice Y es frillocito Entonces bueno Es este Y les digo Se puede usar tal cual O puedo separarlo Y usarlo como Pedazos Para hacer manualidades Entonces Se me hizo lindo No sé Aún así Así me gusta Pero sí Este como verano Costó 99 centavos Y bueno En realidad Fueron 50 centavos Y lo siguiente fue esto Esta es una de las cosas Favoritas que encontré Vean esto Es como nada más Como una ramita De esas que venden Así como para hacer Alguna decoración Y esto originalmente Costaba 6.99 Pero me costó Dos dólares Esto fue en la tienda De Goodwill Esto si recuerdo Que fue en la Goodwill Y me gustó Porque vean Trae estas Como Sombreritos de bruja Trae adornitos O sea Esta se puede usar Tal cual es O puedo quitar Las piezas Las bolitas Estas Los sombreritos Como les digo Y puedo hacer Otro tipo de manualidad Entonces se me hizo Muy bien Y todo está Así como que Súper brilloso Me encantó Este está Súper lindo Así que bueno Pues sí Este me costó Dos dólares Y como les digo Fue en la Goodwill Que lo encontré Y este Eso me gusta Porque Aún en Michael Están un poquito más caros Estos te pueden costar Hasta Hasta 8 dólares 10 dólares Algo así Normalmente Tienen descuentos Pero precio regular Entonces les digo Como de 8 dólares Este en particular Era de 7 Y pues yo pagué Dos dólares Se me hizo Súper bien Y vean Encontré Otra casita Esta yo creo que La voy a estar Restaurando Porque si alcanzan a ver Esta sí trae Así como que Está como que sucia Trae No sé No está muy bien Pintada Las líneas No están así Como que muy bien Ya saben que yo Soy bastante Perfeccionista Y eso me vuelve loca Nada más de verlo Así que no la pienso Dejar así Pero No sé qué color Se vaya a pintar Ni nada Pero esta es Como para ponerle Una veladora O un tic Pueden ser de esas De baterías O una vela De verdad No sé Pero vean Está muy bonita Y pues sí Es esta Y esta Si no me equivoco Me costó también Como 50 centavos Me parece que Estará de un dólar Y la agarré a la mitad Entonces me salió Como en 50 centavos Entonces se me hizo Un muy muy buen precio Por algo así Está linda Y pues esta sí Esta la vamos a estar Restaurando aquí en el canal Posiblemente Pues seguramente en el canal Déjenos saber si les gustaría Pero yo creo que sí Esta va a ser una de mis videos De restauración de tienda de segunda Así que vamos a estar Luego trabajando en esta Y vean esta Qué bonita Esta la encontré De hecho en la misma tienda Es que ese día fui Y de hecho Casi la mayoría de las cosas Todo eso fue en el Salvation Army No sé si les dije Pero normalmente Nunca voy a Salvation Army Antes iba mucho Porque tenían muchas cosas Que me gustaban Y ponían así como Últimamente no han puesto Cosas como que muy buenas Realmente Bajó como que mucho La calidad de ahí Al menos aquí En mi ciudad Así que ya casi no voy Pero ese día Andaba cerca Y aparte me queda bien lejos Entonces si me queda lejos Y no vale la pena Pues no tiene caso En esa ocasión Andaba por esa área Y dije bueno Voy a llegar a ver qué Y valió la pena Porque les digo Tenían de Halloween Y aparte estaba en descuento Así que bueno Pues súper padre Y bueno encontré también esta Esta me costó También 50 centavos También era de un dólar Que es lo que cuesta Normalmente como un dollar tree O algo así Pero estaba a la mitad Entonces se me hizo muy muy bien Vean es una cajita Y me encantan los dibujos Vean la niña Jack O'Lantern Con la ratita Está súper bonita Dice de Spooky Shack Acá arriba también Trae diseños Y bueno es nada más Así como que una cajita Entonces esta se puede usar Así como para regalar O para hacer alguna manualidad Se puede decorar O se puede quitar esto Y se puede hacer Como que tipo Como flores Por ejemplo Esto se puede poner aquí dentro Y ya quedaría Esa muy padre No sé O sea muchas cosas Que se puede hacer Con este tipo de cajitas Entonces bueno pues Es esta Y se me hizo muy bonita Y aparte como les digo Me costó súper barato Ok y lo siguiente Fue en esa misma tienda Y eso me costaron 50 centavos A precio original Decía ahí un dólar Pero me costaron la mitad Y vienen siendo estos Les muestro este primero Vean Esto es lo que vienen siendo Dice un pot holder And a magnet So este trae un imán Para el refrigerador Y aparte trae esto Que es como para agarrar Como el sartén caliente Para sacar cosas del horno Así Es una como de esos Pues sí Para las cosas calientes Y vienen dos cosas Normalmente en la tienda Decía que costaba 97 centavos Pero No sé hace cuánto Ha sido eso Yo la verdad no los he visto En Walmart Entonces no sé De cuándo sean estos Seguramente son Muy viejísimos De hace muchos años Pero Están nuevos Y les digo Costaban un dólar Pero yo los encontré En 50 centavos Porque estaban a la mitad Entonces están bien bonitos Vean ese que trae Mucho brillo Trae los jack-o'-lanterns Y trae mucho brillo Y pues les digo Trae este otro Que es para el refri Entonces se me hizo padre Este se puede usar Para el refri O se puede usar también Para hacer alguna manualidad Fue lo que yo pensé Entonces se me hizo padre Que seguramente Lo voy a poner el refri Porque pues para qué Lo voy a dañar Sí, está lindo Entonces bueno Es ese Y encontré Tres más Pero son de Fantasmitas Y de hecho Estos tres son iguales Entonces bueno Voy a poner estos acá Y les muestro uno Estos son así E igual traen brillo Vean trae unos fantasmitas Así Está muy bonito Traen brillo Los fantasmitas Trae este como que Uno morado Uno verde Y trae igual El fantasmita Estos de imán Y seguramente Tengo pensado Usar estos dos Así como imanes Para el refri Y estos otros dos Ya que los tengo Extras Posiblemente Que haga alguna manualidad Con ellos Porque pues No tengo necesariamente Que usarlos Como para el refri Y pues ya que tengo Dos extras Seguramente hago alguna Manualidad con ellos No sé aún Si los voy a usar así O qué Pero pues sí Eso es como que Por la razón que los compré Les digo Me costaron un dólar Un dólar Fueron dos dólares Por todos estos Vienen pues les digo Cuatro Potholders Y cuatro imanes Así que pues se me hizo Súper bien Y lo siguiente Que les voy a mostrar Fue una bolsita Que encontré Encontré Venían tres cosas En esta bolsita Me costó Me parece que un dólar Entonces este Unos cincuenta o algo así Y bueno Venían tres cosas Así que bueno Ya las saqué Porque nada más Para mostrarles Más rápido Porque realmente Digo entre las cositas Pero bueno La primera era esta Vean qué bonita Es una toallita Así como para Puede ser para el baño Puede ser para la cocina Y vean Trae aquí un murciélago Y es en naranja Entonces está bonita Es una toallita así pequeña Y estaba nueva Entonces bueno Pues viene esa Era lo que venía Venía también este Que es este De este Como para Telagaña Y esta me parece Que es fluorescente Creo que esta Cuando le pones la luz Negra Que le dicen Pues brilla en oscuridad Entonces bueno Está padre Y aún si no brilla No importa Esto siempre lo uso Mucho para mis manualidades O para poner afuera De mi casa Cuando decoro Que pronto estaría Haciendo eso Espero Así que bueno Pues es esta también Y lo último Era esto Que este nada más Es una Voy a moverte Para que lo vean bien Nada más es una Calabacita Y vean Es literalmente Un cartón No sé A qué se lo habrán quitado O qué Pero se me hizo padre Este para alguna manualidad Creo que este Quedaría padre Para decorar algo Así que bueno Pues agarré Este se me hizo Se me hizo muy bonito Y pues para algo Lo estaré utilizando Así que bueno Venían les digo Estas tres cositas Por me parece que Un dólar O algo así Un dólar Una cincuenta La verdad no recuerdo Pero se me hizo bien Entonces pues sí Esas son las Las otras que compré Se me hicieron padres Y bueno mis hermosos Estas fueron las cosas Que encontré En la tienda De segunda Como les digo Encontré todo esto Súper súper barato Y pues ya saben Que a mí me encanta Todo lo de Halloween No he ido últimamente Seguramente ahorita Ya tienen más cosas Pero no he podido ir Así que bueno Esto es lo que he comprado Por lo pronto Pero la verdad Estoy fascinada Con mis compras Estoy muy muy contenta De haber encontrado Todo esto Así que pronto Estaré empezando Con las manualidades De Halloween Déjenme saber por favor En los comentarios Si les gustaría Que hiciera manualidades Tipo como para Para la casa Para fuera de la casa Para adornitos Para regalar Ideas para fiestas Que yo sé que Ahorita No es muy bueno Recomendable hacer fiestas Yo posiblemente Que yo no O más bien Yo no voy a hacer Una fiesta de Halloween Este año Por todo lo que está pasando La verdad A mí sí me da miedo Por mi familia Y por mis amigos Y por todos No me gustaría Que nadie se enfermara Todo porque yo tuviera una fiesta Así que la verdad No creo Hacer nada Este año Como todos los años Lo hago Desgraciadamente Se me va a dificultar eso Pero Aún así puedo hacer Este Pues no sé Adornitos O cositas Para regalar Para mis amigos Para mi familia Pero bueno Pero bueno Déjenme saber Qué les pareció Y si Como les digo Si quieren que haga Manualidades Para la pared O para el piso Para el jardín Déjenme saber Qué les gustaría Ya saben que a mí me encanta Ya estoy súper súper emocionada De empezar a A decorar Y hacer muchas cosas Así que Ya vienen las manualidades De Halloween Espero ya Pues Espero en esta semana Empezar a trabajar en eso Así que Déjenme saber Qué les gustaría ver A lo mejor No sé Aunque sea Pintando Dibujando Cosas de Halloween Cualquier cosa Que tenga que ver con Halloween Déjenme saber en los comentarios O de otro tipo de video Claro Pero Ahorita me emociona Ya esto de Halloween Así que Ya saben que Vienen esos videos Muy pronto Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y déjenme saber Cuál fue su favorito A mí En esta ocasión Me encantó esto Yo sé Es como que bien random Pero me encantó eso Porque yo sé que con eso Puedo hacer muchísimas Muchísimas cosas Este cartoncito también Les digo Es un pedazo literal De cartón Pero Ya me imagino Haciendo algo con ese Pero bueno Los quiero Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito